De esta manera, la Gerencia Regional de Desarrollo Social presenta un número artístico y vemos también a presente a la jefa de la Oficina de Desarrollo Social, economista Perla Berlino Sánchez, que también acompañada de los que forman parte de esta Oficina de Desarrollo Social y la Nación de Igualdad y Comunidades, hace su desplazamiento ante las autoridades, cabezado por el señor gobernador regional de Estallao, el doctor Ciro Castillo Rojo Sánchez. Quiero señalar que la Gerencia Regional de Desarrollo Social viene embarazando de muchas facilidades, entre ellas tenemos el cuido Mujer Chalaca, el gobierno de la lengua de Seña Peruana, la Gerencia Regional de Desarrollo Social y trabajamos a la Gerencia Regional de Desarrollo Social. La Gerencia Regional de Desarrollo Social y trabajamos a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Ciro Castillo Rojo Sánchez. Se vemos muy alegrantemente vestidos, el cuero Mujer Chalaca, de la Región 1, con el resto de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, con el licenciado César Fuerta Macho Caballero, la economía de la CERTA y los aditos que para la Oficina de Desarrollo Social, con el resto de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, señor gobernador, estos momentos están pasando, aunque forman parte de la actividad denominada Operación Pescado, que desde hace una semana viene haciendo la entrega de bolsa de pescado a diferentes familias vulnerables. Son ellos quienes el día de hoy también forman parte de este importante define. Operación Pescado llega a Ventanilla, Operación Pescado llega a Mil Perú. Desplazamos por favor, continuamos con el desplazamiento de cada uno de nuestros pedazos de esta importante actividad, Operación Pescado. Señoras y señores, son las integrantes también, en una de las actividades de Cuido Mujer Chalanda, actividad que tiene a cargo la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y por supuesto, bajo el liderazgo del señor gobernador regional del Callao, doctor Ciro Castillo Rojo Salas. Es en esta tarde donde el Gobierno Regional del Callao desarrolla este grande espíritu cívico-militario escolar a la orilla del mar. En la actividad adulto mayor de Corazón Chalanda, los integrantes que hacen su desplazamiento. esta importante actividad, la iniciativa del doctor Ciro Castillo Rojo Salas, de revisar estas fiestas patrias a la orilla del mar, en la oficina de Porelis, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, que hace su desplazamiento ante las autoridades, cabezado por el señor Gobernador Regional del Callao, el doctor Ciro Castillo Reforzada. Y por supuesto, aquí ya se presenten los integrantes responsables de las diferentes actividades, como fomento de lengua de señas. Así como también fortalecimiento de actividades digitales, talento inclusivo a la chalaca. Queremos escuchar los aplausos fuertes para los que conforman esta importante actividad en atención a las personas con discapacidad y es el gobierno regional del Callao, cabezado por el doctor Ciro Castillo Rojo Salas, quien saluda a cada uno de los integrantes de esta importante actividad que permite siempre una educación de calidad a nuestros amigos y amigas de los diferentes actividades de la oficina regional de atención a las personas con discapacidad. Porelis, a cargo de la abogada de Luis Pesada Mena, que informa siempre que el transparente gobierno regional del Callao realiza este importante despliegue cívico militar y escolar a la orilla del mar por las fiestas patrias. Gracias al gobernador regional del Callao, doctor Ciro Castillo Rojo Salas. Son los aplausos para los que conforman esta importante actividad que desarrolla la Gerencia Regional de Desarrollo Social mediante la oficina de ORE. Son los aplausos fuertes para cada uno de los que forman parte de esta actividad. Fuertes, fuertes las palmas. Ellos son los integrantes de la oficina de ORE. Atención importante a las personas con discapacidad a nivel de la región de Callao. Luego, el desplazamiento de la oficina de ORE.